Estupendas noticias se han originado aquí en la capital del departamento del Cesar en las últimas horas y se los contaré en esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 9 de noviembre Juliet Castro tiene toda la información, Juliet, adelante Fue dejado en libertad el padre del futbolista Luis Díaz secuestrado el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, La Guajira a manos del ELN Manuel Díaz llegó acompañado de la comisión humanitaria encargada de su liberación a bordo de un helicóptero que aterrizó en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar 70 millones de pesos ofrece la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar por información que conduzca al paradero de los delincuentes que asesinaron al comerciante Robert Sechar Charry en el barrio Pontevedra de Valledupar En este mismo suceso resultó herido Eduardo Álvarez, quien transitaba por la zona La verdad que vivimos con esas zozobras de que nos van a atracar de que hoy fue mi primo, mañana no se sabe quien sea que sea Dios que meta sus manos que es el único que podemos pedirle por la paz de aquí de la tranquilidad de Valledupar Lamentando hoy el suceso del asesinato anoche de un gran amigo como Robert Sechar y le exigimos a las autoridades que empiecen a dar resultados de una vez porque no puede seguir Valledupar como está Padres de Roberto Carlos Prada Barrios, presunto asesino de la joven de 19 años Ana Milet Suescún, en Aguachica, sur del Cesar lo entregaron ante las autoridades, quienes los capturaron Desde las 12 de la tarde de este jueves cierres de vías en Valledupar por la gran caminata silvestrista del álbum Tamalo del cantante Silvestre Dangón La Registraduría Nacional entregó credencial al alcalde electo Ernesto Orozco Ediles y concejales de Valledupar Bueno, muy contento, hoy recibiendo ya la credencial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y muy contento, ya estamos con el empalme también en la administración municipal Tenemos la disposición y reiteramos nuestro compromiso de trabajar por Valledupar, hacer las cosas bien con el nuevo alcalde, trabajar de la mano Hay relación en los homicidios registrados en el barrio Francisco Javier y Bellavista de Valledupar, en donde fueron asesinados Jairo Muñoz en medio de un hurto y horas después en un hecho aislado menor de 17 años Bueno, lamentamos los hechos delictivos que ocurrieron El primero de los casos al parecer fue por hurto pero pues son temas investigativos Estamos también realizando labores investigativas para mirar a ver si el homicidio que ocurrió al día siguiente tiene relación con el homicidio anterior pero pues eso es un tema investigativo y todo depende también de lo que dicte la Fiscalía General de la Nación con nuestra Policía Judicial que están realizando Más adelante daremos resultados o información oportuna sobre estos hechos En una clínica de Valledupar falleció Josué L. Poldino Rojas Villafaña luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 8 de octubre cuando transitaba en una motocicleta por la vía del corregimiento La Mesa jurisdicción del municipio de Valledupar Desesperada se encuentra una de las propietarias del conjunto cerrado Villa Bolivariana ya que tiene dos años de estar esperando la entrega de su propiedad la cual fue un proyecto de la Alcaldía Municipal ejecutado por la constructora Abba Carvajal me dijeron que era máximo noviembre que de este año entregaban y yo veo que la torre está totalmente o sea está igual está igual que el año pasado entonces estoy preocupada porque ya yo estoy pagando la cuota del banco ya estamos pagando arriendo y no pues no simplemente dicen que hay que esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!